Oveja Negra Radio, síguenos los jueves 22 horas y domingos 20 horas. Música Desde Lomas de Zamora, transmite Oveja Negra Radio, para todo el mundo religioso. Música Siento un cambio adentro que se aproxima, aunque entiendo al que resigna, pero alcanzo al que camina. Tengo bronca, tengo tiempo, por eso canto, no creo el que existe en vida. Música Chango está a venir, chango está a venir, chango está a venir. Música Con el machete en la mano, tierra va a temblar. Música Si se hará van, tabalongo, mundo va a acabar. Música Chango está a venir, chango está a venir, chango está a venir. Música 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 Oveja Negra Radio, inicio de espacio publicitario. Música 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 Desde Lomas de Zamora, transmite Oveja Negra Radio, para todo el mundo religioso. Música 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 Chancola la mi 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 Permite Oveja Negra Radio para todo el mundo religioso. ¿Cómo estaba Miguel Chango? ¿Cómo era de todas las que yo cantaba? ¿Cómo estaba Miguel Chango? Cabio así le echan go. ¿No? Go, 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 Maricela. Go, 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 Maricela. Suave, mira como dice, mira. Go, 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 Maricela. Si no sabe, no se meta. Go, 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 Maricela. Ay, Maricela, Maricela. Go, 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 Maricela. Porque la rumba se pone buena. Go, go, Maricela. Un coro pasacón, un coro pasacón. Arriba, que aquí en Venezuela la gente goza con eso. A ver, sí. Mamá, Lola, E, la pillé, la pillé, papá. Pero mamá, Lola, E, la pillé, la pillé, mamá. Mamá, Lola, E, la pillé, la pillé, mamá. Que venga los rumberos, muchachos, ya son las horas. Mamá, Lola, E, la pillé, la pillé, la pillé, mamá. Ay, chéval, chéval, la roye. Chéval, chéval, la roye. Mamá, Lola, E, la pillé, la pillé, la pillé, mamá. Ay, chéval, chéval, la roye. Pié, la pillé, la pillé, la pillé, la pillé, la. Ay, chéval, chéval, la roye. Pié, la pillé, la pillé, la pillé, la. Ay, chéval, chéval, la roye. Pié, la pillé, la pillé, la pillé, la. Ay, chéval, chéval, la roye. Pié, la pillé, la pillé, la. Ay, chéval, chéval, la roye. Pié, la pillé, la pillé, la. Ay, chéval, chéval, la roye. Pié, la pillé, la pillé, la. Ay, chéval, la roye. La pillé, la pillé mamá Mira, Venezuela Vamos a cantarle a Changó Y mira como dice el coro para Changó Mira como dice, mira Y el que tenga algo rojo Que lo saque Repito yo Y el que tenga algo rojo Que lo saque Y el que tenga algo blanco Que lo saque Y el que tenga un collar de Changó Changó, que lo saque Y el que tenga la mano de orona Que lo saque Y el que trajo la pascarilla Y el que la saque Y el que se meta conmigo Se me Beng a Gataño Pero si no se vende conmigo Te me de Gochaco Quítate mochaco Tuyo, tantuyo, tantuyo, tantuyo Quítate mochaco Quítate mochaco Quítate mochaco Quítate mochaco Quítate mochaco Y no te meta mamacita No te meta man Conmígalo, Conchaco, tú no sabes pa' qué te metes contigo Conmígalo, Conchaco, ay, repíteme el tribillo Conmígalo, Conchaco, repíteme el tribillo Conmígalo, déjate pa' allá 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 Y que tú quieras pa' mí Así tranquilidad, le pide guayala Y que tú quieras pa' mí Si yo no vi togarte, mi canto va para ustedes Y que tú quieras pa' mí Y que tú quieras pa' mí Fin de espacio publicitario Seguimos con Oveja Negra Radio Yo tengo milés, tengo treinta hijos de religión Estoy trabajando políticamente Yo tengo cuarenta hijos de religión en mi casa De mi repertorio Los títulos ya están Comienza la función ¿Qué te pasa, Inferi? Aquí no necesito verías No hacemos rutas Para divertirlos Aquí llego a hablar No sabes cuándo, qué leyes En el tiempo, me sacó frente a amor Y sacó toda la planta Me separaron Y por qué se separaron Porque tú eres el sonido del pan ¿Estás constipada? Claro, si aún no probaste leche de magnesia Wascolet Wascolet te ayuda a sacar a tiempo Eso que tanto te molesta Wascolet, leche de magnesia Y sentite aliviada Para el dolor de garganta Caramelos Flujolín Flujolín alivia el dolor ¿Estás agobiado, triste, mal de amores? My Vicky de Oyalá tiene la solución Juego de cartas, caracoles Lectura de toallita y palometas My Vicky de Oyalá Trae solución a tus penurias My Vicky de Oyalá Estás escuchando Oveja Negra Radio Buenas noches para toda la gente Que está escuchando la radio Está viendo la radio también Estamos transmitiendo por YouTube Estamos en vivo Hasta la hora 22 Estamos en... Genial, genial, genial Hoy estamos todos bien Estamos mejor de la garganta A pesar del traqueteo Que hemos tenido en el día de anoche Gracias a toda la gente Que se va a sumar Vía YouTube Tenemos Varias sorpresas Probando muchas cosas nuevas El nuevo canal Que vamos a salir en vivo A partir de... Inaugurando Oficialmente A partir de ahora La transmisión en vivo por YouTube Siempre va a ser por acá Así que vamos a dejar el Mix LR La vieja... El viejo Austin de radio Así que vamos a empezar a hacer programas Por acá solamente Por la parte de YouTube Así me puede ver usted, señoras y señores Así me puede ver Con los ojos de Yu Mirá, penetrante Sí Vamos a estar hasta la hora 22 Transmitiendo en vivo Por este canal de YouTube Después vamos a estar Reformando un poco Y dándole un poco de color La gente... Un saludo para Mariana Para Mariana Este... Oster Que está en la sala de chat De YouTube Me dice Hola, loco ¿Cómo va? La verdad que no caigo quién es A ver Pero le mandamos un saludo Le mandamos un saludo igual ahí Que está... A ver Esta cara Sí ¿Qué va a hacer Mariana? Mariana Dojun Es la misma Se ponen otro nombre En el chat De YouTube Y a mí me confunden Y a mí me hacen perder, chicos Dejese de hinchar la pelota Pongan Mariana Dojun Y listo 11.36 98.24.10 Ahí es donde te podés comunicar Si no lo... Si no lo sabés Te lo puedo poner Para que lo recuerdes Sí, porque ahora tenemos Tenemos el graph Podemos poner... ¿No sabés cuál es el número? Te lo mostramos De esta manera Ahí te podés comunicar Vía WhatsApp Puedes mandar tu mensaje de voz Sí, podés mandar tu mensaje de voz Te podés comunicar Este... Mandar mensaje... De lo que quiera Sí Lo que vos quieras Hasta la hora 22 Estamos en vivo También la otra línea De comunicación Es Sky Es ovejanera.radio Ovejanera.radio En vivo Esto Esto es... Esto es... Esto es... Esto es... En el canal de... Está grabado como video Lo perdió Si usted llegó tarde Póngale play Este... Y está... Va a haber de nuevo La programación Hay programa Sí Este mismo programa Señor director ¿Me puede ponchar Con la otra... Con la otra cámara? Tenemos otra cámara Tenemos dos buen cam Sí El señor director Está lento Pero está... ¿Cómo le va? Lo tengo por acá abajo también, eh Sí Tenemos otra... Otra... ¿Me puedo ponchar las dos cámaras? Señor director No sé si usted puede Sí Está lento Porque está medio dormido Porque estuvo detonado El día de la noche A ver qué hace Ahí están las dos cámaras Ahí está Ahí está Y usted me puede ver De acá Por acá Por allá Estoy por todos lados Sí Señor director Este... Vuelve a ponchar La cámara Número uno Sí ¿Eh? Ahora esto es un juego, eh Ahí está Volvemos con la cámara Número uno Este... Estamos En vivo En esto que es Oveja Nera Radio TV ¿Se puede decir que es TV? Soy la de amarillo Dice por acá Mariana Mariana Dallum Así que le mando un saludo Para ella Que está mirando Está mirando Está del otro lado Esto es Oveja Nera TV ya prácticamente Porque salimos por YouTube Y queda acá 1136 Como dice Como dice el mismo graph Ahí Para que usted lo pueda anotar Al número Por si se lo olvida 1136 98 24 10 Estamos en vivo Hasta la hora Sí Hasta la hora 22 Puede ser un poquito más Los... De... De YouTube El link está Puesto por todos D No Hasta la hora Hasta la hora Hasta la hora Un Chum ¡Suscríbete! 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 la imagen, varias cosas de a poquito, pero por ahora tenemos lo que ven en pantalla, señores y señores si, la can 1 la can 2, que ahí nos está ponchando el señor director tenemos señor director, ahora que no, nos poncha de acá nos poncha de allá, si si, de a poquito vamos a ir armando un montón de cosas podemos saludar si, a Mayra que está mirando Medina, nos manda un saludo por acá un saludo por acá, si, a Mariana Espero que esté bien la chiquita que estaba medio embromada ayer, espero que esté bien al amigo Marcos que estuvimos lo cruzamos en el día de ayer en Florencio Varela a Marisol, si está viendo o a Paola, a toda la gente de Florencio Varela, en el día de ayer le mandamos un saludo enorme, estuvimos haciendo con Marcos el puntero que usted lo va a poder ver o escuchar el día miércoles 22 horas, stand up en Florencio Varela para toda la gente de Florencio Varela estuvimos haciendo stand up si algo así sería stand up si bueno, 1136 como dice en el graph que usted puede ver en pantalla 1136 982410 es el número de whatsapp que usted puede mandar su mensaje de voz salir al aire decir lo que se le cante el quinto forro hacer lo que quiera si lo puede mandar al 1136 982410 estamos en vivo hasta la hora 22 seguramente ahora van a seguir agregándose personaje a la sala de chat de youtube hay muchos que están mirando de afuera si se animan lo pueden se pueden loguear si se pueden se pueden loguear ahí está mandó un saludo de mi mamá decía bueno Mayra Medina ya lo leímos así que le mando un saludo para para ella a ver que hay gente hay otra gente que me habla hola loco como está dice estamos en vivo le digo ahí está le vamos a poner el link este a ver que lo pegamos en vivo por esto que es oveja nera radio por youtube a partir de ahora vamos a transmitir por acá buenas noches loco dice por acá Manuel Doshune Panda que está ahí prendido en la radio si y está viendo seguramente le mandamos con la manito un saludo si le mando un saludo con la manito que siempre está ahí firme mientras mandamos el link a toda la gente dando vueltas molestamos molestamos los invito a compartir el link en su muro de facebook de google maps donde tenga de twitter de cualquier lugar para que la gente se entere que estamos en vivo por acá por oveja nera radio Fiorella dice por acá a ver hola dice le mandamos un saludo para ella que está escribiendo en la sala de chat del canal de youtube así que le mando un saludo para ella le decimos bienvenida creo que Fiorella es la misma que estaba en el mix cuando transmitíamos para allá si creo que es la misma este 1136 9824 para entrar en el chat de youtube hay que armarse una cuenta de gmail una cuenta de gmail que la cuenta de gmail vos cuando abrís la página de google como para buscar algo en la parte superior derecha vas a encontrar donde dice iniciar iniciar sesión con una cuenta y también tiene la opción que te dice armar una cuenta ahí donde uno se arma una cuenta de gmail o si no desde el teléfono lo que tiene Android ya tiene el gmail incorporado y pueden directamente chatear desde el teléfono pero la gente que no tenga una chat de de todo lo cosa más que tiene de youtube google así que de esa forma usted se puede loggear y participar en la sala de chat de la radio hola dice Mara Isarualde que le preguntamos de donde está escuchando gustavo un saludo para gustavo que está ahí mirando también que es seguidor de la radio estamos mando un saludo a toda la gente que se sigue sumando también le preguntamos Fiorella si es la misma es el mismo personaje que estaba en la radio antes así que le preguntamos 11 36 98 24 10 estamos en vivo señora señor para usted hasta la hora mirá me puedo rascar usted me puede mirar a ver vamos a ver que me miren señor director puede ponchar las dos cámaras así ven como me rasco la nariz señor ve nos rascamos acá también nos rascamos por acá si gracias señor director por estar del otro lado ahí y ponchar lo de cómo nos vamos a rascar si si no ponemos la otra cámara de acá abajo si lo ponemos acá y lo ponemos en esta sola que se haga un poco más cerca está abajo la cámara una está abajo y la otra está arriba ahí está para la gente que está mirando de allá si la damos por acá 11 36 esto es bocho estudiar manejar este programa el señor director que está ponchando que hace el movimiento de cámara los graphs todo esto es estudiar chicos cuando estudiando se llega a cualquier lugar esto es estudio esto se lleva a un estudio para poder lograr todo este graph todo este movimiento de cámara cámara 1 cámara 2 si de poner la gráfica la letra de todos estos efectos viendo esto es estudio eso es estudiar probar equivocarte errar volver a probarte nuevamente pero lograrlo y llegar que se escuche bien vamos a mejorar la imagen esa es la idea ahora ya tenemos un gran paso lo que es la imagen el sonido está mejorado así que bueno de a poquito estamos llegando a un gran canal de youtube con la radio ovejanera gracias a toda la gente que me está acompañando hasta ahora estamos en vivo no sé qué mierda estoy por hacer bueno a ver si hasta la hora 22 estamos en vivo en esto que es oveja negra radio ovejú valeu zumbi valeu zumbi valeu zumbi valeu zumbi valeu zumbi tu amor es tan completamente tierno forrado de recuerdos y sin saber ejercieron la ventana que me abre la mañana tu amor me parte en dos del occidente me clava de repente y me convierte en masa que se amolda a una ilusión ardiente dime si mastico el verde menta de tu voz oh le pego un parcho a mi alma átame al pulgar el pecho de tu corazón y dime cómo está mi amor en tu amor frío frío como el agua del río frío como el agua del río la fuente como un beso que cae y se enciende si es que acaso le quieres eres tu amor Despierta la azucarita de rosas que se olvida Y si se ve, es una vía láctea que gira y me la vida Tu amor lo guardo dentro de mis ojos como una lagrimita Y no los lloro para que no salgan tus besos de mi vista Dime si mastico el verde menta de tu voz o le pego Háblame al pulgar derecho de tu corazón y dime cómo está mi amor en tu amor Frío, frío, como el agua del frío, o caliente, como el bar a la fuente Tíbio, tíbio, como un beso que calla y se desciende Si es que acaso le quieres Quieres ser un paradito y encender tú Para encender tú Hasta que quieras tú Frío, 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 como el agua del frío, o caliente, como el bar a la fuente Comunicate en esto que es Oveja en el Radio TV por YouTube Estamos en vivo hasta la hora 22 en este día domingo Gracias a toda la gente que se sigue sumando en la sala de chat de YouTube La gente que también por ahí no conoce y me está mandando mensaje Me está mandando mensaje por Whatsapp Como está el número puesto en el graph A ver, dice un saludo para Cristina Galván Que me está mandando, dice que no puede entrar, que no le quedan los mensajes También en la sala de chat de YouTube Le mandamos un saludo para Mara Y Sarroal dice, loco, soy Mara Yeyeu Así que le mando un saludo para ella Te veo, va, me ves, yo no te veo Pero te imagino, pero estás ahí Que se yo, bueno, ahí está Saludo para Mara Yeyeu Dice, cómo está, cómo están tanto tiempo Y acá estamos, siempre mejorando, haciendo locuras nuevas Estamos acá Saludo también para Mariana Dice, te estamos viendo en 32 pulgadas Estoy más lindo que nunca Sí, en 32 la tengo más grande Digo, parezco más grande o la imagen es más grande Hay algo así, sería Paola Fernanda de la Fuente dice, hola Con preguntas, viste Saluda y bienvenida Le decimos a Paola Fernanda De la Fuente Que también de paso le preguntamos Si nos conocemos De dónde carajo están escuchando En qué parte están ubicados Si están en la provincia de Buenos Aires Si están en alguna parte de Argentina O están desde la República Oriental del Uruguay Como de costumbre de la gente Que están en la parte del mundo Viendo y escuchando Esto que es un despelote de programa Donde nos pegamos, nos golpeamos Bueno, estamos en vivo Hasta la hora 22 Me marca el reloj Que sube la temperatura Todo se prepara Esta noche El rock and roll Roja, 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 roja Pandera, mando , doble Roja, 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 roja mía Pandera, mano Pandera, mano, lo juro Abrense oabile Mara, dice, yo estoy desde Luis Guillón, dice por acá, escuchando la radio, así que la gente, ahí se empieza, viste, contesta, desde Uruguay, Fiorella, sí creo que la tenemos por mensaje, bueno, la tenemos por, estaba en otra radio, en la misma Fiorella, que tiene un tatuaje, un conejito, sí, es esa, creo que tiene un conejito, un tatu, creo que es la misma, sí, terrible conejo, bueno, dice Uruguay, dice Fiorella, a ver, así que toda la gente que se empieza, Luis Guillón, dice Mayra, un saludo para Mayra Medina, que acaba de entrar, dice Luis Guillón, la gente de Luis Guillón, vamos a tener que ir a poner la radio allá, porque me escuchan más allá que cualquier otro lugar, vamos a tener que ir a Luis Guillón a transmitir, hacer una transmisión allá, 11.36, sí, mejor me callo, 11.36, 24.10, estamos en vivo, sí, dice Fiorella, la misma, la que tiene el conejito, tiene un conejito, un tatuaje de un conejo, que es terrible, el conejo, sí, medio loco, sí, medio atrevido, el conejo, sí, Morena a la mejor, se ríe por acá, sí, un saludo para Morena a la mejor, que está ahí, que cambió el nombre, es la misma foto, no entiendo un carajo, sí, se ríe, bueno, 11.36, 98, 24, tiene un conejo, a drogué, está escuchando, Morena a la mejor, también, así que bueno, la gente se empieza a comunicar y decir de dónde está, me está viendo esta cara de pelotudo, este, con dos cams, señor director, me puede enfocar, este, con las dos cámaras, así la gente se ríe de esta cara, el señor director, ahí está despierto, sí, la gente me enfoca, me enfoca de acá abajo, de acá arriba, la doble cam, cam 1, cam 2, en esto que es, oveja en la radio, sí, detonadísimo, vamos, señor director, ¿me puede hacer foco? Sí, porque no se ve nada, ahí está, haga foco con la can 2, ahí está, ¿eh? ¿todo bien, campo? Sí, 11.36, 98, 24, 10, hasta la hora, sí, hasta la hora 10 de la noche, estamos en este día domingo, pero, usted se puede comunicar al 11.36, 98, 24, 10, como dice en el graph que usted está viendo ahí del otro lado, mandar su mensaje de voz, decir lo que quiera, mandar un mensaje que quiera, o lo que sea, sí, lo puede mandar, decir lo que se te cante, 11.36, 98, 24, 10, creo que tenemos más mensaje de la sala de chat, dice, Escobar presente, dice Mariana, por acá Morena, yo, adrogué presente, decía por acá Morena, la mejor, Morena la mejor, así sería, Morena la mejor, la mejor, se recalifica, Lucia Canosa dice, hola loco, le damos la buena tarde, buenas noches, para Lucia de la Escobita, Canosa, que está ahí en la sala de chat de YouTube, y la gente que sigue hablando también por Facebook, creo que tenemos mensaje por Facebook acá, sí, un saludo para Carmen Chaborro también, que están todos prendidos, y seguramente se vaya agregando más gente a la sala de chat, este va a ser el único canal, a partir de este momento, que vamos a transmitir, que es por YouTube, o sea, esperen que le vamos a dar mejor calidad de imagen, 11.36, 98, 24, 10, en vivo, siempre vamos a tener la misma cara de pelotudo igual, así que, no esperen, no esperen tener, encontrarse con otra cosa, siempre van a ver lo mismo, sí, la misma porquería, siempre van a ver la misma porquería, en vivo, hasta la hora 22. Procure en otros brazos, sentir tu calor, intenté en otras bocas, tu sabor, me inventé en otros cuerpos, tocando tu piel, y yo sé muy bien, no te olvidaré, el amor es así, llega de repente y nos va haciendo confundir, te has grabado en, sales de mi mente y siento que voy a morir. Márchate ahora, curra los recuerdos que quedaron de los dos, estaré sola, de repente irás al darte cuenta que no es hoy, olvida todo, sigue tu camino sin pensar que un día fui el amor de tu vida. Márchate ahora, cruza esa puerta, es como si todo fuera solo una ilusión, no te desvuelta, falta el sentimiento y viene detrás de otra pasión, olvida todo, prometo no llorar y no intentarte convencer que un día yo te amé. Procure en otros brazos, sentir tu calor, intenté en otras bocas, sentir tu sabor, me inventé en otros cuerpos, tocando tu piel, y yo sé muy bien, no te olvidaré, el amor es así, llega de repente y nos va haciendo confundir, te has grabado en mí, no sales de mi mente y siento que voy a morir. Márchate ahora, curra los recuerdos que quedaron de los dos, estaré sola, mirás al darte cuenta que no es hoy, olvida todo, sigue tu camino sin pensar que un día fui el amor de tu vida. Cruza esa puerta, es como si todo fuera solo una ilusión, no te desvuelta, mata el sentimiento y viene detrás de otra pasión, olvida todo, prometo no llorar y no intentarte convencer que un día yo te amé. Márchate ahora, curra los recuerdos que quedaron de los dos, estaré sola, te arrepentirás al darte cuenta que no es hoy, olvida todo, sigue tu camino sin pensar que un día fui el amor de tu vida. Cruza esa puerta, es como si todo fuera solo una ilusión, no te desvuelta, mata el sentimiento y viene detrás de otra pasión, olvida todo, prometo no llorar y no intentarte convencer que un día yo te amé. Cruza esa puerta, es como si todo fuera solo una ilusión, a mi alegría cabe en sopar y amor o la casarela, desde un día de tarde en su sedante, no mayor show de la guerra, será que yo sere el mono de esta festa, 11.36, 98, 24, 10, estamos en vivo. Transmisión exclusiva. Mentira, es un invento que salió, se dio y lo hicimos. Nada de exclusivo, exclusivo de YouTube será el que me da el streaming para transmitir imagen. La gente puede pedir, puede decir lo que quiera, puede tocar el tema que quiera. Todos los tipos de chat que tenemos, porque tenemos por WhatsApp, tenemos por Facebook, tenemos la sala de chat de YouTube. También tenemos una paloma mensajera que usted puede mandar. Estamos acá en la planta transmisora de este despelote. Gustavo Aguirre dice, hola, loco. Así que le mando un saludo a Gustavo Aguirre. También andaba por ahí, Gustavo. A ver, a ver, a ver el otro. Voy a explicar. La gente quiere saber. Jess y Jess, Jess sería. También me mandó un mensaje y dice que no puede entrar a la sala de chat. Por ahí quiero guiarse y volver a refrescar la página y van a poder mandar mensaje en la sala de chat. Gustavo Adolfo Reyes dice, loco Marco, ¿va a salir por acá también? Sí, van a salir por acá. Seguramente, sí. Hola, loco. Dice Gustavo Aguirre. Bueno, me saludaba ahí. A la mamá de Marisol le gusta esto, dice por acá. Sí. En cualquier momento entra Marisol, ¿eh? Va a entrar acá. Así que, se pueden loggear, crear una cuenta de Gmail, que lo pueden hacer en la parte superior derecha de la página www.google.com.ar. Ahí usted, señor o señor, puede armar una cuenta de Gmail. O sea, con el usuario que quiera. Le pone la fotito, hace lo que se le canta. Se loggea como corresponde. Y entonces va a poder acceder a YouTube y participar de la sala de chat de YouTube. Que estamos esperando, estamos esperando. Ahí acaba de entrar la negra de Zona Sur. Sí. La acaba de entrar. Dice, hola, loco. Acá está tu nena virgen de Zona Sur. Imaginate. Estamos esperando que... Se cortó el audio, soy yo. No, acá está saliendo todo ok. Estamos esperando. Vamos a la receta en vivo. Estamos esperando la confirmación de la nena, la negra de Zona Sur. Tambores en vivo. Transmisión en Cam. Ustedes lo van a poder ver. Y hoy estamos esperando a la negra de Zona Sur que nos dé el ok. Que sería Rebeca. Que hay acá de atrás. Dice la nena virgen. Le mando un saludo enorme. Cada vez creciendo un poco más. La vamos a mirar. No, le voy a mostrar a Rebeca que la podemos mirar de dos lugares. Ahí está. El señor director me poncha las dos cam. Y la vamos a mirar con ojo que a ella le encanta. Ojo. Ojo de Yu. La vamos a mirar con ojo de Yu. Porque a la negra de Zona Sur le gusta que la miren con ojo. ¿No? Ahí está la satánica. Que la miren así fijamente a la cámara. Que se haga ojo de Yu. En las dos cámaras. Sí. Fijo. Eso le encanta a la negra. Y que la hagan ojitos así. ¿Eh? Ojos de Yu. Sí. Le encanta. Así que la miramos un poquito con ojo de Yu. Sí. Terrible. Una locura. Terrible. 11.36. No ponemos anteojos porque si no. No podemos manejar esto de ninguna forma. 11.36. 98.24.10. Como dice el Graf. Usted puede mandar su mensaje. Este. Va a hacer lo que quiera. Sí. Le ponemos un poco. Este. Acá que me están llamando. Vamos a poner la pizarra como corresponde. Así salimos un poquito de imagen. Sí. 11.36. 98.24.10. Para finalizar esta fecha. ¿Es eso? Vamos a llamar a la galera. Que fortaleció aquí con a gente durante este espectáculo. ¿Verdón? Ven para el baile. Ven para el baile. Fernando Abreu. Julio Leonardo. Veni. Pedro Quesnau. Pedro Quesnau. Vamos a llamar. Entonces el negocio es así. ¿Te vas mi socio? Vaya tranquilo y no vuelva más. Pues... Yo no lloro más. Si se quiere ir, que se vaya. Yo no lloro más. Y si se quiere ir, que se vaya. Si te quieres ir, pues vete. A quedarte no te obligo. Más piénsalo. 11.36. 98.24.10. Hasta la hora 22. Estamos en vivo. Tenemos mensaje de la sala de chat de YouTube. Dice hola. Loco. Bueno, acá ya lo leímos. Se corta la audio. Cuando usted diga, dice por acá. Ponen un... Sí, acá se puede poner emoticones todo. Este... Cuando usted diga, dice Rebeca. Este... Bardock. Bardock. 557. Me hace acordar lo viejo tiempo cuando se gateaba. Cuando uno... Cuando existía el chat de... Mail. Este... Las mujeres. A lo gata. En los viejos tiempos. Mujeres grandes. Así tipo Rebeca. Se ponían... Un ejemplo. Rebeca. 30. Hot. ¿Ve? Arroba. Hotmail.com. Entonces, mirá. Mirá como marca la edad. El Bardock. Que tiene de Nick. Este... Rebeca. 557. Pues se ponía un número como marcando una edad, ¿no? Seguramente su tiempo era la negra de zona sur 33, ¿no? Ese... Cuando te ponían un número, era gateo. ¿Vos sabías que tenías que ir a gatear ahí? Sí. Era gateo. Terrible. Tiempo se gateaba así. Sí. Humor loco. Humor loco. 25. ¿Eh? Estaba ahí. Y estaba Rebeca. Rebeca 35. ¿Eh? ¿Entendés? Cuando se ponía el número, estaba marcando la edad como diciendo... Vamos a los bofes. No me hagas preguntas. Ya sabés que tengo 35 porque lo tengo en el link. Entonces, vamos al gateo de una, ¿eh? Al ruido sexual. ¿Eh? Sería ese, ¿eh? Y el cachetazo. Sí. Nalgada. Sí. A eso. Directamente. Nada de tanta vuelta. De cuántos años tenés. No. Vamos a lo nuestro. Por acá dice... A la mamá de Marisol le gusta esto. Ya lo leímos. Acá está todo. A su disposición. Dice por acá. Este... Bardock 557. Sí. Loco. Dijo mi papá que... A tomar una cervecita pendiente. Cuando quiera le digo. Saludo. Saludo. Saludo para el papá de Mayra Medina. Cuando quiera. Tomamos esa cervecita. Bueno, yo no tomo. Lo veo tomar a él. Yo fumo un pucho tranquilo. Pero lo veo como tome. No era más. Saludo para... Caterine. ¿Qué hay que Gaitán? Dice por acá. Este... Caterine de Oba. Que está ahí. Dice hola. Buenas noches. Salita. Se ríe Bardock. Que sería la negra de zona sur. Sí. Hola chicos. Dice por acá. Este... Estoy con esto. Que es de mi hijo. Dice por acá. Hola Rebe. Dice por acá. Que hay Gaitán. Dice. Es de mi hijo. No seas HDP. No. No. Pone una manita a Mariana Doyun. Todos tienen... Me tengo que acostumbrar a... A la... Identidad que tiene cada una. No entidad. Identidad chicos. No se crea que está muy incorporado. Sí. Bueno. A ver. Yo me ponía la Kai. La peor. ¿Viste? Sí. Se gateaba de esa manera. Vos te ponías este... Ante la red. La negra de zona sur. Hot. 33. Claro. Hotmail. ¿No? Arroba Hotmail. Esa era la dirección de Rebeca. Ahora ya está grande. ¿Viste? Ya cumplió. Casi está... Casi pisando los 60. No creo que siga con él. Este... La negra de zona sur. 33. No creo. No. Ya estamos. ¿Viste? No vamos a poner tampoco. La negra de zona sur. 55. No. ¿Viste? Me parece que... La que anda... Conoce los chat. Wall y todo eso. Es que hay... Catherine. Y... Va a tener que ir a la sala de mayores. ¿Sí? La sala de adultos. Sí. Ahí a donde puede... Gatear con el... Este... La negra... La negra de zona sur. 55. A ver. Hola Mariana dice por acá. Rebeca. Que es Bardock. 557. Repetimos nuevamente. Yo me ponía la Key. La peor. Terrible. Key dice por acá. Se ríe Mayra Medina. Loco para vos. ¿Qué significa? El zumbido. En el messenger. Eso es cuando... Querés que te den... Vibraba. El zumbido. Vibraba. Cuando querés que te den pelota. Tenía con sonido. ¿Qué hijo de tu mamá que sos? Dice por acá. Hola loco. Dice Gustavo Aguirre. Le mandamos un saludo nuevamente. 33 años de experiencia más. Dice por acá. ¿Viste? 33 años de experiencia. Puede ser también que se pongan el número para decirle cuánto de experiencia. Claro. Te dicen de 55 como Rebeca y entras como un caballo. Porque sabés que ahí mal no la vas a hacer. Son 55 años de experiencia. Sí. Lucía. Dice. Mi flaco. Dice por acá. Este. Qué mentiroso que sos. Me dijiste que te gusta la cerveza. Hacer el amor. No. No. Yo no tomo. No. Y ahí. Y ahí. Y ahí. Me gusta más hacer el amor. O lo otro. Que la cerveza. Este. Si no Fernando. Pero. Branca. No. Menos. No. Yo alcohol no. A mí una buena coca fría. Estoy. Chocho. Eh. Mamucha. Grite. Toda. Dice por acá. Este Rebeca. Morena. Mine Morena. De Manja. Que recién era. Morena la mejor. Ya le vamos sumando. Una chapa más. Sí. Que ahora. Viste. Corrió. Salió corriendo. Dijo. Me tengo que poner. Cambiar el link. Lo cambió. Bueno. Bueno. Que recién era. Morena la mejor. Pasó de ser. La mejor. A una categoría más. Que es May. Morena de Manja. Eh. Dice ríe. Sí. Hola Morena. Dice por acá. Mentira. Juan. Dice por acá. Este. Rebeca. 11.36. Sí. A mí. Viejo gatero. Del messenger. Del metro flow. Viejo gatero. Gracias al metro flow. Yo estoy condenado acá. Este. Sí. Viejo gatero de esos tiempos. A mí no. Yo cuando. Cuando me venía con los link. Y el número. Yo sabía que la colocaba seguro. A ver. Hola. Dice por acá. May Morena de Manja. Gustavo. Adolfo Reyes. Se pone un par de fantasmitas. Sí. Pone un par de fantasmitas. Tenemos también para mensajes. De la sala de Facebook. Escribo por acá. Porque. No puedo por YouTube. Dice por acá. El que no puede por YouTube. Me puede escribir. Por WhatsApp. Me puede escribir por. Por los distintos lugares. Donde me puede encontrar. No hay ningún tipo de drama. Dice. Hola Rebe. ¿Cómo andás? Dice por acá. Manuel de Jumbané. Que está desde Facebook. Escribiendo en la sala de chat. A ver. Que tenemos más por WhatsApp. Por acá. Por este lado. Dice. Bueno. Dale. Sí. 11.36. 98. 24. Hay unos mensajes que no los puedo leer. Hola Gustavo Reyes. Dice por acá. Emilio. Dice Rebeca. Hola loco. Buenas noches gente. Qué carita. Capo total. Dice por acá. Detonado. Vengo de una noche. Como para que tengo una idea. Llegué. A mi casa. A las 9 de la mañana. De estar de ayer. De las 4 de la tarde. En Florencio Varela. A las 9 de la mañana. Estaba la satánica. Este. Con un cuchillo y un tenedor. Me dijo. Me tenés que llevar a un lugar. Y de ahí no paré. Hasta como a las 3 de la tarde. Pegué un cestón. Y acá hace un par de minutos. Tenemos los ojos hinchados todavía. ¿Ves? Sería. Ojo de Yu. Pero hinchado. ¿No? Recién levantado. Sería. Para Rebeca. Rebeca. 33. Sí. Sería para Rebeca. Los ojos. El señor director. La otra cámara. A ver el señor director. Si está atento. Porque lo vamos a mirar. Más cerca. Desde la otra cam. Sí. Para Rebeca. Eh. Ojos de Yu. Pero hinchado. De recién levantado. Detonado. Seríamos. De noche a noche. A ver si. Sí. Fijo. Enamora. Los ojos. Mirada de Yu. Eh. Enamora. Sí. La colocamos. Sería la pregunta. Ahí está. Las dos buen cam. Este. Esos son los ojos. Bueno. No me sale. Pero bueno. Guardián de Dulú. Dice. Hola loco. Un saludo. Bien. Ahí está. Bien. Ahí. Vamos. Ahí está. La gente se sigue sumando. Sí. De pelote esto. Ya estamos todos. Está el tamborero. Acá llega el tamborero Gustavo. Guardián de Dulú. Tanto con la ropa. Arranquemos. Listo. Ya está. Terrible. Dice por acá. Rebeca. Hola Rebele. Le decía Gustavo Reyes. Este. A Rebeca. Sí. Vieron. Estamos estudiando. Todavía seguimos estudiando programita. También se usaba el viejo Wall. Que ahora es Sion. Dice. Caterine. Sí. Sí. Antes era el Wall. Este. Era. Era meterse ahí. Yo me metí ahí. En ese. El Terra. El chat Terra también. A donde la encontraba Rebeca. Dos por tres. Sí. La negra de Zona Sur. Y andaba Rebeca. En los chats de Lesbiana. No sé qué hacía ahí. O sea. Estaba ahí. Hablaba con gente. Este. No sé qué hacía Rebeca. O capaz que no era Rebeca. Capaz que era. Capaz que era otra negra de Zona Sur. Re Drácula. Tu mirada. Re detonada la mirada. Sí. Andaba. ¿Qué hacía? En el chat de Lesbiana. No. No sé. Bueno. Rebeca. Viste. Es una eminencia. De la zona sur. 11. 36. Claro. Rebeca. 11. 36. 98. 24. Ahora Sion. No sabía qué era Sion. Ante la Wall. Sí. Pero nosotros somos la gente. Con Rebeca venimos. No sé si ustedes. Señor o señor. Que está del otro lado. Venimos del Metro Vlog. Cuando Facebook estaba en inglés. Cuando estaba. No estaba en la versión de español. No sé. Mucho era el Metro Vlog. Que éramos como unos pelotos. Nos dejaban poner una foto por día. Una foto por día. Le tengo que esperar. 12 a las 12 de la noche. Para subir una foto boluda. Para que 20 boludos te comenten. Sí. Es un tipo de antes. Dice. Terrible. Soy terrible. Dice. ¿Por qué se ríe Rebeca? Soy. Yo soy única. Ahí está. Se recalificó. 11.36. 98. 24.10. Estamos en vivo. En este despelotado programa. Sí. Hasta la hora. Hasta la hora. 22. Un poquito más. ¿Quién te dice? ¿Podés comunicar? Me podés agendar. Así te avisamos cuando salen este tipo de programa. TV. Me podés agendar al 11.36. Mandás un mensaje de WhatsApp. Y de ahí te llegará el mensajito. Avisándote que estamos en vivo. Transmisión de video. Transmisión de audio. 11.36. 98. 24.10. Hasta la hora. 22. Señora. Señor. Esa familia es muy unida. Radio Manía. Y también muy organizada. Especial. Y también por cualquier razón. La. Yo le ciego. No te ca Hayır. Na te ca tarde. Maenga. sur No te ca has claro. No te capan. No me abandono. No te cadie odysen. No te cahas. No te cajas. No te caas. No te cajas. No me caas. esta familia es muy unida, y también muy alisada brilla por cualquier razón, pero si no tengo más, no pedrillo del pezón brilla, esta familia también quiero brilla, caduca papá, caduca mamá, caduca filha familia también quiero caducar, caduca papá, mamá y filha, otra persona también quiero para él. Parle con hermosa,80%. esta familia es muy ninja, y también muy alisada, brilla por cualquier razón y acabban pidiendo pé, no obrigao, pa'. Noii has部 myös carves tienen casas, padrillo también quiero brilla, aclarar. ¡Suscríbete al canal! 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 que nos está mandando la gente por Whatsapp del 1136 982410, vamos a ver si sale porque no tenemos un carajo nada configurado todavía pero vamos a escuchar esto, díselo si está saliendo todo muy bien te mando un saludo y quiero preguntarte por alguien que te conoce a vos y a tu señora creo Alejandra, Alejandra de OdeoTip a ver, me parece, conozco una Alejandra que creo que está por Pompeya, no sé si es la misma le digo a Gustavo la única Alejandra que conozco sí, creo que le fui a reparar una computadora hace muchos años atrás este 1136982410 este software de televisión de TV que estamos usando en el canal de YouTube, tiene la posibilidad de poner tanto videos como fotos, así que fotos como esta, un ejemplo, vamos a dar una sorpresa acá, a ver quién es a ver si usted sabe quién es sí, es un ícono sí, esta es la negra de zona azul ahí está, ahí la puede estar viendo este, sí a ver, tenemos un mensaje mientras sale la fotito dice yo usaba MSN todos los que tenían eran viejos este, ásperos con ganas de mostrármela dice Lidia dice por acá buenas noches todos locos le estás haciendo competencia a mi marido por qué con qué no entiendo a ver este antes me hablaba con una Rebeca que era bizcochuelo no serás vos dice por acá Kei de Oba sí, sí, sí dice terrible soy terrible yo soy la única dice por acá Rebeca yo antes bueno ya lo leímos Fotolog no servía para el levante dice por acá Kei Gaitan Rebeca ¿dónde estás? dice Emilio por acá capaz Kei dice pero sigo con el chorizo a full toma pavo ahí está estoy con el link de mi hijo dice porque no sé cómo hacerme uno después le vamos a armar uno a Rebeca igual en ese entonces tenía 14 años dice por acá Fiorella contaba algo pero me lo perdí tenía 14 años dice por acá ahora tiene 52 estoy con el link de mi hijo bueno ya lo leímos este dice yo soy del metroflor también dice por acá Fiorella ahí está Emilio dice yo recién lo terminé dice y no sé cómo poner la foto en el redondelito arriba ahí se puede poner la foto estamos igual Emilio dice yo soy de madera Lidia bueno ¿qué marido? competencia yo usaba MSN bueno ya lo leímos yo quiero saber dónde están las chicas vírgenes se escaparon sí Guardiane dice ahí va tu nieta más dice por acá Guardiane de Dulú Fiorella dice acá dice acá Reve estamos arreglando los efectos no tenemos muchos efectos tenemos un problema con todavía con la coordinación de todo esto es mucho ya para mí espero dice que siga Santa dice por acá se ríe también Fiorella Key dice yo no Fio dice por acá ni soy Fiola me perdí debe estar tomando mate con JC dice me muero dice por acá Rebeca que terrible que sos te odio me dice ¿la conocen esa? sí si la conocen hay otra foto más acá hay un apoyo a la señora un apoyo incondicional sí que usted lo va a ver en la foto ahora ahora sí seguramente sí qué maldad que tienen dice qué raro ella con la botella en la mano dice Guardiane sí con los bigotes dice Lidia no no tengo bigotes está saliendo la barba le digo a Lidia me está saliendo la barba sí dice qué terrible sí sí es la misma dice Gustavo sí la conozco ¿está por ahí? le pregunto a Gustavo le mando un saludo sí qué maldad que tienen sí hay más fotos me puedo poner a recorrer Facebook sí vamos ya mismo ya mismo a ver este vamos vamos a buscar a ver si la encuentro que quiero quiero mostrar algo que es terrible este a ver si es esta estamos buscando una foto terrible para mostrar a ustedes señor o señor a ver quiero mostrar algo que es totalmente atrevido sí no esta no se ve muy bien ahí está ahí está ahí está lo estamos descargando como corresponde y vamos a poner una foto este cuando yo digo que los conejos son atrevidos son atrevidos señor o señor sí ahí está el apoyo incondicional que ahí sacamos videos también conejo atrevido medio atrevido y con el este esta es la chica de metro flow viste no 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 hace una hora se fue para Pompeya dice por acá Fiorella dice de que me perdí dice me quedé sin audio dice por acá Mariana Doyun dice Prezi sí aplaudan dice Milo Reci Mariana como estás dice por acá Rebeca sí 1136 98 2410 hasta la hora 22 estamos en vivo en esto que es ahí está sale el conejo terrible ese conejo porque ahí no puedo encontrar otra foto que se ve mucho mejor ese conejo sí atrevido bueno 1136 tengo un chicle en la boca ¿qué tiene? ¿un chicle en la boca? un chicle para el aliento de resaca 1136 98 2410 en vivo hasta la hora 22 usted se puede comunicar mandar su mensaje de voz bueno por Alejandra Dode porque si está por ahí dando vuelta dijo que ya se fue pero seguramente le comunicaron que estamos haciendo este desplote radial señora señor cuando toda la ausencia espere en los días de frío temble y cuando te vi me enamore amar a saia soy saia rádio manía y si yo yo tengo un santo para el poderoso que es mi paro yo tengo tengo otro santo que me apara de ser que a mi papá se ojo carro que me enamoré que me enamoré ¡Suscríbete! 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 dice emilio por acá que hago ahí dice y acá está se estamos mostrando a fiorela el conejo atrevido ese que tenés tatuada y ya están entrando meninas vírgenes decía rebeca rebeca 55 hot así va a ser el niño no emilio dice por acá gustavo ponía un dragón una serpiente algo de eso no sabemos muy bien qué es de pasar semillas acá cuesta más escribir bueno ya lo leímos este volví espero que me dejen se me deje de cortar qué pasó porque estaba ahí alguien me explica por qué quedé justo sin internet a los gritos dice fiorela justo se quedó sin internet este también para una pregunta que vi de milio riosilva dice cuántos metros de teclado tenés loco en la compu y es larga como está el teclado es largo este pronto a tu hermana emilio este tu hermana sabe cuánto metro de teclado tengo si con ese los metros que tengo se cortó soy yo dice mariano por acá manera también se me corta a cada rato dice bueno mariana salí volvió a entrar este y vuelve el audio se ríe fiorela 11 36 estamos arreglando los problemas conexión si parecemos ya la radio de carlitos con todos los despelotes de sonido que tenía se acuerdan era terrible 11 el ruido de carlitos y si es terrible carlitos sacando este policías en acción y los programas de mirta alegrán o quien sea para llevar este segundo segundo representante religioso que no saben expresar una idea de esta región para insertar la sociedad y pasa todo este tipo de cosas todo este tipo de cosas nosotros decimos que jj benítez tenemos un pequeño ruido de fondo jj benítez decía en el libro mente mas y destino que el peor pecado del ser humano mucho ruido hay mucho ruido mucho ruido hay mucho ruido tenemos un ruido muy fuerte le voy a comentar a ver el país jugar me escuchas no si te escucha te escucha sin perfecto carlos ahí está no le estaba comentando que me parece que de la edición está saliendo un ruido muy fuerte no sé si ustedes lo escuchaban y no escuchamos el ruido y tapaba el audio porque yo te decía por acá va claro el ruido tos viste tos si si ahora ahora se está escuchando bien es interesante realmente lo lo que hablan y lo que comentan si adelante ahí adelante juan hablen comerse en cinco minutos ustedes mientras voy viendo si se puede arreglar la parte de conexión con la otra radio comerse ustedes por favor país cinco minutos a ella entre ustedes diría el amigo carlitos de shangó la radio colega oveja negra realmente el mundo es un pañuelo cuervo pero el mundo es un pañuelo pero el mundo es un pañuelo ya que nos encontraremos y cuando nos encontremos lógicamente hablaremos de una forma como como salga en ese momento guacho pistola quiero saber quién es que poronga ya que son tan poronga ya que son muy poronga y si bien en la resa de luis para que aprendan todos los tamboreros de la sala de chat tiene que aprender las resas la nueva resa de luis alberto silvero las resas es lo último que usted puede armar su propio batuque con este tipo de resa interpretada por el amigo luis alberto silvero jonito alias jonito doyala que hablan no que le oyen peletide o en su ruta y le repeticiance y que hablan no que le oyen peletide o en su ruta y le repeticiance como a fe de mí como pabalabo ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja! Ja, ja, ja!" ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ą! ¿Vieron? Ahí estaba ¿eh? Y se fue. Con un punto. Así como lo decía la señora. con un punto solo, el amigo Jonito que estaba ahí, a full, si, para Jonito, el grito de las chicas vírgenes, si, 11, 36, 98, 24, 10, hoy están todos, parece atacadísimo, si, bueno, pero yo soy pájaro, no, tú, bueno, está bien, está bien, está bien, está bien, alguien más, JC, si me permitís, si vos sos el dueño, vos haces lo que quieras, bueno, si, bueno, en realidad soy el dueño de esto, pero, ustedes son los que comparten lo que es la radio, May María del Carmen, muy buenas noches, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, buenas noches Martito, buenas noches JC, ¿cómo andan? ¿Qué tal María? Buenas noches a todos, ¿no es de la sala? Buenas noches, May María del Carmen. Ah, nunca me voy a olvidar de cuando leíste ese escrito de Una noche en la cuchilada. No, es ahí ya, fue ahí ya. Perdón, no te escuché JC. Digo que nunca me voy a olvidar cuando leíste el escrito de Una noche en la cuchilada. No, no, no. No sé, no sé, no me acuerdo. Ojalá fuese, fuese, el libro de cabecera de muchas y muchos. Sí, creo yo, no sé si me equivoco. He leído tantas cosas JC que ya no me acuerdo qué es lo que leí, lo que no leí. Que una señora, compañera, que contaba por qué no tenía los baldones, ni la corona, ni nada de eso. No, no, quien habló de eso fue Aisha de OIA JC. Claro. Ah, perdón. Fue Aisha. Perdón, el alemán ataca. El alemán lo ataca. Sí, el alemán salió campeón del mundo. Sí, claro. Qué bueno. Mi memoria es pobre. Gracias. ¿Cómo es, María María? ¿Todo bien? Sí, gracias a toda la gente que me hace compañía, la gente que está firme siempre en la radio. Gracias por estar. Saluda Ricardo de Llangó, la radio colega Obeja Negra, que realmente es apasionante. Ricardo de Llangó, la radio colega Obeja Negra, que realmente es apasionante. Como siempre, Obeja Negra, colegas, amigos, estamos en directo comunicados con ellos. Pero, bueno, más allá de todo, gracias realmente por estar. Gracias, radio colega Obeja Negra. Pero, bueno, más allá de todo, gracias realmente por estar. Saluda Ricardo de Llangó, la radio colega Obeja Negra, que realmente es apasionante. Me gustaría que empecemos después de este tema, Obeja, si me permitís, te voy a pedir como amigo. ¿Te parece, mi colega amigo? Y dejamos en el comentario, porque la verdad. Pero, bueno, más allá de todo, gracias realmente por estar. Saluda Ricardo de Llangó, la radio colega Obeja Negra, que realmente es apasionante. Saluda Ricardo de Llangó, la radio colega Obeja Negra, que realmente es apasionante. Van a escuchar eso y van a decir, uuuh, pero eso pasó hace 20 años. 15 o nunca pasó. Así que vamos a escuchar un poco, Obeja Negra, ¿eh? Pero, bueno, más allá de todo, gracias realmente por estar. Saluda Ricardo de Llangó, la radio colega Obeja Negra, que realmente es apasionante. Saluda Ricardo de Llangó, la radio colega Obeja Negra, que realmente es apasionante. Saluda Ricardo de Llangó, la radio colega Obeja Negra, que realmente es apasionante. Como siempre, Oveja Negra, colegas, amigos Estamos en directo comunicados con ellos Pero bueno, más allá de todo Gracias realmente por estar Gracias Radio Colegas Oveja Negra Pero bueno, más allá de todo Gracias realmente por estar Un saludo a Ricardo de Xangó La Radio Colegas Oveja Negra Generalmente es apasionante 11.36, 98, 24, 10 Estamos en vivo Los últimos casi minutos Las últimas media hora de programa Serían esto que es Oveja Negra Radio Hasta la hora 22 Tenemos mensaje en la sala De YouTube En la sala de chat de YouTube Dicen lo siguiente Toma flujolín, loco Estoy esperando a quien done Necesito a alguien que me done Un trago de flujolín Para la garganta Le digo que es muy bueno Le digo a todos Aquellos que cantan Que hablan, lo que sea Que el trago de flujolín Te calma la tos Te saca la tos Y no quedas como Carlito Tociendo al aire Rebe Estás bien Dice por ahí Esa, vamos Sí, dice por acá Tiene una madre fuera de control Te está mirando Como te odio Dice Anoche soñé con el ruido De Carlitos Dice por acá Que ahí están Justo hoy Escuchando a mi hijo Dice Rebeca Se quiere morir Sí No podés Dice acá Sí Bueno Viste Tu hijo tiene que saber Qué clase de madre tiene Claro Ahí está Se quiere morir Por eso está quietita Rebeca Porque cuando no entra el hijo El día No tiene que avisar Gustavo Que entra Tiene que dejar Aparentar que no está ¿No? Y va a ver lo que la madre Como se desata Enloquecidamente Acá dentro Sí Ok ¿Dónde está la nena Que salga A mi defensa? Dice por acá Ponen plata Ponen un montón de cosas Un montón de caritas No Dice acá estamos Dice por acá Las chicas Las nenas vírgenes Sería ¿No? Las nenas vírgenes Sí Bueno hay que mostrar la realidad O sea Volcó Rebeca Y ahí está ¿Qué va a ser? 11, 36, 98, 24, 10 Sí Sí Son cosas que pasan Chico Esto siempre pasa El grito de las chicas vírgenes Eh Para Gustavo Dijo Gustavo Eh Guardián Dulú El grito de las chicas vírgenes Ahí está Dijo Antes de arrancar La quimbanda Sí Va a decir La próxima Quimbanda pido yo El grito de las chicas vírgenes Y claro Y señala con él Como hace Alicia Seba Mendoza Que le gusta a Katherine Que señala así con el micrófono Y escucha grillo de fondo Loco Tomó flujo Alicia Lo leímos Hola soy Loco Soy La rulienta No tengo cuenta Dentro de la de mi hijada Uh Tío Estamos todos Listo Sáquense la ropa Tranquilo nomás Dice Desde que te encontré vos Acá estamos Dice por acá ¿Y yo qué tengo que ver? Tus nenas están siempre Dispuestas Dice loco Siempre que necesito Alguna de mis nenas Siempre están Mal Sí Sí A ver Todas dice por acá Este Dice Sí Sí Estamos buscando Creo que ya más o menos Estamos encontrando La donante Sí Ahí Bueno 1136 Un saludo para la gente Que me está viendo Del lado de afuera Que acaba de entrar Que me avisa por acá Estoy viendo Sí Bueno 1136 98 2410 Hasta la hora 22 Estamos en vivo En esto Sí Hay que hacer El chico El grito De las chicas vírgenes Le digo a Gustavo Y hay que poner Mirada de Yu ¿No? Mirada de Yu Que sería Que se la vamos a dedicar A alguien ahí Sí Mirada de Yu Y el grito Y el grito De las chicas vírgenes El grito De las pompalliras vírgenes Claro Y que griten todas ¿Viste? Sería así El grito De las pompalliras vírgenes Ahí está ¿Vieron? Ahí estaba el grito De una de las pompalliras Vírgenes ¿Vieron? Ahí estaba Uno de los gritos Y van a arrancar Con todos los tipos De risa Y gritos Que están acostumbrados Sí Es muy común 1136 Como este Claro Como ese El grito De las pompalliras Vírgenes Sí 1136 98 2410 El viejo de arriba Me quiere limpiar Pero no creo Que me pueda arreglar Esta cabeza No quiere frenar No está tranquila No es una herida Es un hueco de amor Pala perdida En un trance de alcohol Vivido de río Sin buena razón No caso una Nadie lo podrá impedir Todo sea por sentir Machacando Machacando Se nos fue pudriendo El rancho El viejo de arriba No sabe vivir Lo dejo que pinte Mi cielo de gris Y de ningún modo Voy a permitir Que me entristezca Camino perdido No uso reloj El grito De las chicas Virgenes Dijo De mi corazón Hasta la cima Nadie lo podrá impedir Esta noche iré hasta el fin Con lo loco Lo lo ancho Con la puta Si lo ancho Al saguar De un mundo liberado Al placer De un mambo marginal Al rincón De un juego Desquiciado Hasta el tumbar En plenitud Hasta el tumbar Cachaca Que duré Cachaca Que duré Cachaca Y en la versión De Joan Nadie lo podrá impedir Esta noche iré hasta el fin Con lo loco Lo lo ancho Con la puta Con los locos Los borrachos Las putas Y los guachos Dice el tema De la Versui O sea Me voy a divertir esta noche ¿A dónde vas? A una kimanda Si Casi lo mismo 1136 Si Los locos Las putas Si Y los borrachos Es como salir Que se yo Como lo que me tocó salir Hace poco a mi Este Y vi prácticamente lo mismo Por la zona De monte grande Si Loco Putas Y borrachos Si Y guachos 1136 98 24 10 Que letra Por dios Dice Acá estamos Dice Por acá seguro Era sorda Esa Dice Una sola Si La rulienta Como una La chica virgen El sol El sol Tiene menos puesta Que Si Por acá dice Entré de la compu Ahora está mejor ¿Viste? Estamos mejor Estamos mejor A ver si está Tú buscando acá En el teléfono Un tema De dudú Que ahí Estamos Ahora cuando entre la rapa mayor Vamos a poner La letra A ver si se escucha Por acá Vamos falar Um poquito De amor Para a rapaziada Mais ou menos Assim Vai cantor Malandro 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 Quem mesmo Falando Um dos grandes valores Da nova geração Do Saba Bate palma Aí Seu seca morreu Por causa de brigas Te derrubarei Malandro Eu sei que você Não se liga No fato De ser capoeira Mulher Que molar Perdido no mundo Carente de amor Malandro 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 Sou eu que te falo Em nome daquela Que na passarela Que na passarela É porta Estandarte E lá na favela Tem nome de fogo Malandro Malandro Só peço E lá na favela E lá na favela E lá na favela Dudu Como outro intérprete Brasileiro Llevarlo Como desafio Los tamboreros Que se anime Grabarlo Y pasarlo En el puntero Si Aí é Como subir La apuesta De mandar Un punto Pero sacar Estos temas Estas letras Que son Letras macumberas Este E llevarlo Con tambor Uno mismo No Sacarlo Y pasarlo En el programa Del puntero Como tambien En este El dia de mañana Grabarlo Bien Este Es el Que estamos Escuchando recién De malandro Es uno De ahí Que Gustavo Quiere grabar Así que Le vamos a pasar La letra Para que lo pase Después Dejale un beso A Barbie Que está En suelo Así que Dice Que te acordaste Dice Que te acordaste De ella No se quien es Barbie Este de la compu Era tan mejor Bueno Ya lo leimos Si Bueno Ahí esta Después Le vamos a pasar La letra 1136 698 2410 Este Hasta la hora 22 Estamos en vivo En esto que es Ovejanera Radio TV Si Seria TV Un mensaje La letra Que el otro día La encontró Si 1136 98 2410 Loco Dice La boca de pescado No se quien es Hay gente que no hay que registrarla No Un saludo para Bárbara La hija de Rebeca Que está ahí En suelo Si 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 voy a suelo Me levantaré bien Dijo Carlitos Si 1136 98 24 10 ¿Qué es? ¿Qué es? Me alejan de vos Las flores para los muertos Las flores para sentirse bien La vida es para gozarla La vida es para vivirla mejor Calaveras y diablito Calaveras y diablito Calaveras y diablito Invaver mi corazón Calaveras y diablito Acá te vienen otra letra para sacar Para hacer punto Es yucavera y diablitos diría Si Que lo cante la señora de Rebeca ¿Qué mala onda, loco? No, digo Que esté Ojalá que le vaya bien Si Ojalá que cambie Ojalá que Si está en suelo Que la cambie Si Que deje de torturar al pobre pibe A Lucho Que lo va a sacar Lo va a dejar en manca rota Ojalá que El suelo La haga recapacitar Que no lo haga meter en créditos Que no Que si Ojalá Si Esa mente siniestra De Me voy a quedar con todo Con la moto Con esto Con aquello Es terrible Ojalá Que el suelo Le sirva para eso Pobre Lucho Que vive Rojo Rojo De todo lo que está pasando Viste Lucho Este Como siempre dije Lo mirás a la cara Y da A culito rosado Viste que es colorado Se pone colorado enseguida O sea Es raro Es raro La piel de Lucho Este Y tiene La boca de pescado Hija de mancha Siniestra Lo va a desplumar De una manera Podre pibe Yo la verdad A mi Me da cosa Lucho Porque buen pibe Y lo agarró esta Y lo está haciendo Meter en crédito Lo hace cambiar La moto Lo hace comprar Viva Viva Ojalá que el suelo Le saque lo siniestra Y no arruine A ese pobre pibe Que es Lucho Y ojalá Que sirva Para que Lucho Vuelva a su color natural Que es blanquito No rojo Viste Ojalá que No le digamos más Culito rosado Ojalá Salud para Lucho También se está por ahí Dando vuelta Si da culito rosado Dice No podés Dice Ojalá Ojalá Que ese suelo La cambie Y no potencie Lo siniestro Rapa donde está Rapa me parece En cualquier momento Va a entrar Me parece que está haciendo Si Está fabricando un hijo Este En cualquier momento Entra Si Ojalá Que ese suelo Sirva Para que Lucho Le vuelva la pigmentación A su piel Y vuelva a ser blanco Como era antes Y no Un fosforito Como es Ahora Voces Solo voces Como ecos Como atroces Chistes Sin gracia Hace mucho tiempo Escucho voces Sin una palabra Y mis ojos Maltratados Se refugian En la nada Y se cansan De ver un montón De caras Ni una mirada Una nueva noche Fría en el barrio Los tranzas Se llenan Los bolsillos Las calles Son nuestras Aunque el tiempo Diga lo contrario A ver si tenemos algo A ver Por acá No, ahí No salió Si tenemos algo De lo que las chicas Están reclamando A ver si es por acá Oveja negra Duranita De parte De todas las chicas Trans de Salta Ahí está Las chicas Trans de Salta Los travestis De Salta Le mandan un saludo Cordial Al amigo Emilio Río Silva Que está en la República Oletal del Uruguay Oveja negra Ya que estamos Dedicados A ese que se llama A escondida De Camino VI Ese es de Auta De Oro Gracias Terrible Y no se olviden De escuchar El puntero Este miércoles A las 22 Por Oveja negra Radio La voz de Rapa Mayor Bueno Ya que todo el mundo Manda mensajes Un abrazo Y un beso enorme Para todas las chicas Vírgenes Ahí está Ahí está Están todos juntos Lo que buscaban Lo buscaban A Rapa Ahí lo tienen Sí Bueno Ya que todo el mundo Manda mensajes Un abrazo Y un beso enorme Para todas las chicas Vírgenes Para todas las chicas Vírgenes El grito De las chicas Vírgenes Sí Dijo Más empujones Tiene Bueno Ya lo pasamos Oveja negra Te pido Que le pase Un tema Para Rebeca Amada amante De Roberto Carlos Amada amante Por favor gracias Otra vez Quiere amada amante De Roberto Carlos Para Rebeca No Que pare un poco Más o menos Estamos acollalados Nada más Pero él ya no sabe Que yo Le escribo Y le hablo A la madre Rebeca Sí Bueno Es terrible Para verle A la madre Rebeca Yo me voy En Buenos Aires Me voy A Elianera Donde hace falta No tiene drama Se viene Se viene Por ahí lo quiere Lo conoce a Gustavo Por favor lo conozca Avísame otra vez Que haya una fiesta Como anoche Así voy a verla A Elia Gracias Cuando Rebeca Se quiere venir De Paraguay La de Rosado Son putas No Cómo no decir Que la de Rosado Son putas No No A ver Rapa ¿Dónde está? Bueno ya lo contestamos Rapa Tu nena Te estamos esperando Hola Dice por acá Jonathan Sí El gordo Sí Un saludo Para el marido de Sammy No cambia más Dice por acá Guardián y Duluth No Pobre Lucho Pobre Lucho A ese sí le tocó Bailar con lo más fea Soy Sammy Dice por acá Desde Jonathan Este Loco Acá hay una chica Que anoche soñó con vos ¿Quién le digo? ¿Quién le digo? La de Amarillo Soñó conmigo No A ver Sí La verdad La verdad que me emociono A ver Hola Jonathan Dice por acá Este Hola Sammy Dice que están por acá Olis Dice quiero un celu Che No pero le trae ¿Alguno quiere un celular trucho de Paraguay? Va a venir el pai Antonio Doyala de Paraguay Y le va a traer celular a Rebeca Está enamoradísima Rapa Grita por acá Caterin Por Dios Acá estamos Dice por acá Sí Te amamos Que vos Che Dice por acá Sammy Sí La voz de Rapa Me Me la cosí por Rapa Dice Caterin ¿Quién habla? Dice Se me cayó la tanga Dice por acá Rebeca No podés Loco ¿Cuándo puedo acompañarte en vivo? Cuando quiera Me hubiese avisado temprano y salías conmigo Sí salías acá en vivo Ya estamos casi terminando Si no Sí pero cuando quiero Tenés que avisarme antes de arrancar Que yo no tengo drama Caterin Le digo Salimos juntos y hacemos un poco de espelote Radial Este Key dice Un programa con todas las nenas vírgenes Lo tienen que hacer Este con Rebeca La sacamos vía Sky Rebeca Y toda la rulienta Todo el gaterío Que arrastra la May Rebeca Ahí Todas juntas Dice por acá Rebeca Sí Tendría que hacer Un programa Sí Que tenga Olor Olor a mujer 1136 Sí Esto lo había dedicado Sí Para la May Rebeca De parte del país Antonio de Ollalá De Paraguay Hoy como mañana Y como siempre Y de enero a diciembre Una cama blanca como la nieve Será nuestro refugio de 6 a 9 De 6 a 9 Tiempo de amor, amor oscuras Que tan solo un cigarrillo De vez en cuando alumbra Ese amor que vive en penumbra Que vive en penumbra A la escondidas Tengo que amarte A la escondidas Como un cobarde A la escondidas Cada tarde Mi alma vibra Mi cuerpo arde A la escondidas A la escondidas Cada tarde Es terrible Dedicado Para Rebeca Tenemos mensaje En la sala De YouTube Dice lo siguiente Dice loco Bueno ya lo leímos Que hay Broma todas juntas Todas juntas Si ya lo leímos Este Juan Alzuda Que le manda un saludo grande Dice Decirle al país Antonio Que le mande un EJU Y un par De Opris Dice por Federal Express Allí Dice Le me echa El celular Para Rebeca Viste que te hace todo online El país Antonio Por ahí es lo que le hace falta A Rebeca Alguien que le enseñe a usar La tecnología La computadora Por ahí Entre los Vender los cursos de EJU Como vende Junto La representante exclusiva Sería Rebeca acá Vender los cursos de EJU Que hace el pay Antonio De Oyalá El Paraguayo De Paraguay Que vende los cursos De EJU online Por ahí viste Hacen una buena sociedad Pero los temas que le dedica Es terrible Epa loquito Anda irrumpiendo sueños Dice La que soñó con vos Es la de amarillo Por fin logré Logré Por fin logré En algo tan difícil Que es una de amarillo Logré Entrar en su mente Lo que me costó Que esa mujer Esa 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 chica de amarillo Vuelva a hablarme Porque estaban Ofendidas Supuestamente Si Hoy en día Vieron como es la magia acá Si Hoy en día Me anuncia Que soñó conmigo Es un paso Y estoy feliz Emocionado De que la chica de Celeste La hermana de Kay Sueñe conmigo La verdad Feliz Feliz Me alegraron El domingo Si Si Le mando un saludo Este Carolina Carolina se llama Si Le decimos que le quedas bien Es una chica que usa calzas Que le quedan bien las calzas El otro día al abismo En una foto Le quedan bien La calza no miente Espa Loquito Anda rompiendo sueños Dice por acá Dios Ahora no me vas a ver Porque tenemos una relación Con Caro De Ojun Bastante Tirantes Bastante Bravo Entonces Es medio Jodido Medio Y ahora que estamos arreglando el asunto Este Voy a tratar de No romper Esa Esa armonía Online que tenemos Que nos comunicamos Con Caro Porque Si yo me pelé con Carolina No Cierro el Facebook Ya dije Si ella me rechaza Yo Cierro el Facebook Si Loco No podés Dice por acá Está incómoda la silla Como que está incómoda la silla Que es lo que le pasa Me pregunta Fiorella de Uruguay Pobre piba Una pesadilla Tuvo que horror Dice Sammy por acá Eso me hace acordar A Telo Viejo Si Si El telo que iba Rebeca Son esos con botonera En el respaldar de la cama Esos son los telo Que conoce Rebeca Ya tengo Con tu cortina que me dedicás Dice por acá Me muero Mirá tu Facebook Loco Dice por acá Este Le compro la calza A Rebeca Dice Katerin Que dice No digas nada Dice Me muero por Dios Con las calzas Si Le compro una calza Le compro una calza A Rebeca Si Esa calza La calza de Rebeca A ver Mayormente La chica de amarillo Le gusta ponerse Esa calza Este Esa calza Que le salta El papote A ver Le encanta Por eso le digo La calza no miente 1136 98 2410 Mientras me siguen llegando archivos Por todos lados tengo archivos Tengo archivos que disparo del teléfono Tengo archivos que disparo desde Facebook Si que ahí lo estamos abriendo Que ahí va llegando Ahí va llegando Ahí va llegando Ahora la vamos Vamos a colocar lo que corresponde 1136 98 2410 Usted puede mandar Su mensaje de voz Puede mandar su mensaje de voz Mientras nosotros acomodamos Algunos archivos que siguen llegando Algunos efectos La gente se comunica Las publicidades nuevas Que vienen llegando A Oveja Nera Radio Mientras estamos perdidos Hemos formateado la computadora Entonces tenemos que arrancar Todo de nuevo Si Siguen llegando las publicidades Que ahí la vamos a ubicar Como corresponde Como Este tipo de publicidad A ver si lo tenemos por acá A ver Hasta que Esta publicidad nueva Que auspicia este bloque Hasta hace pocos años No existía tratamiento alguno Que quite las manchas Definitivamente Pero ahora Casa Baruxic Te trae Y pone a tu disposición La crema rosada Con leche de burra Leche de burra Caterin Yvon Y ahora La original crema rosada Con leche de burra De Casa Baruxic Tiene un precio especial Por televisión 20 dólares con 99 Y por su compra Reciba una leche de pepinos Totalmente gratis Si Como lo escuchó usted Compra una crema rosada Con leche de burra Y nosotros Le obsequiamos Una leche de pepinos Totalmente gratis Para que usted Tenga un tratamiento completo Gracias a esta Increíble promoción Leche de burra Caterin Yvon Ahí está la leche de burra Que vende Caterin De Ova Que está en la sala De Chato Caterin Yvon No medio de una gente Tão modesta Yo vim Descendo a seca Cheio de euforia Para desfilar O mundo inteiro espera Hoje é o dia Do riso chorar Eu levei o meu samba Para a mãe de Santo Reza E contra o mal Olhado Carrego meu patroa Eu levei E levei o meu samba Para a mãe de Santo Reza Porque contra o mal Olhado Carrego meu patroa Acredito Acredito ser O mais valente Nessa luta Do rochedo Com o mar Com o mar É hoje o dia A alegria E a tristeza Nem pode pensar Enxergar Espeiro meu E te ligar E pra espeiro meu E se é na avenida Alguém mais feliz E te ligar E pra espeiro meu Espeiro meu E pra espeiro meu E se é na avenida Alguém mais feliz E eu A minha alegria A minha alegria Porque eu sou o mar Me ancorou Na paz da terra Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos O maior show da guerra Vamos lá O maior show da guerra Eu te sincero Será E eu serei o dono Dessa festa O ver No meio de uma gente O campo atestas Eu vi Descendo a serra Do cheiro de alforia ¡Gracias! 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 Hola, Juan Alzúa dice saludo Dice por acá Este, hola que hay ¿Qué HP? Tengo una foto Ya empezaste Tengo la foto Posta O sea, para el que no conozca A Sammy Rosales Tengo la foto Posta O sea Ya que nadie lo pide Lo voy a poner igual Usted quiere conocer quién es Sammy Rosales Tenemos una foto exclusiva De Oveja en la radio Foto exclusiva y única Única Sí De esta noche De Oveja en la radio Acá la tienen Ahí la tienen A Sammy Rosales Justo la enganchamos Una mañana Entregando Este El pedido Que vinieron a buscar los muchachos Tenemos la foto De Sammy Rosales Sí Sí, le digo Que acá me preguntan Sí, estamos en vivo Le digo a Vicky Ahí están viendo usted Sí, están viendo usted A Sammy Rosales Justo saliendo de su casa Sí Saliendo de su casa Este Bueno Se ve que recién se levanta Tiene la cara de recién levantada Sí Esa es Sammy Rosales Señora y señores 1136 98 24 10 Para todo aquel Que no la conocía Ahora tiene el gusto De conocerla Yo quiero ver La foto posta Ya Ahí está Ahí la tienen Dice Aclaración Perico se llama Mi burro Dice por acá Juan Altsuga Papá Juan Se ríe por acá Rebeca Se ríe De Sammy Ahí estaba la foto De Sammy Rosales Justito la enganchamos En la puerta Y sacamos una foto Y dijimos Ahora sí te tenemos acá Y te vamos a mostrar Como corresponde 1136 28 24 10 Estamos en vivo Sí Vamos a ganar un ratito más Un ratito más Para la gente que no me dice Te dije Que no te metas Con mi pis Sí Era para el laboratorio A ella Viste Le encanta Es porque le regalan El tupper Y qué sé yo Espumadera Y todo eso Ella por los sorteos Del laboratorio Sí Bueno Ahí tienen la foto De Sammy Rosales Ayer encontré La flor Que tú me diste Imagen del amor Que me ofreciste A un guardafiel El aroma Aquel tierno clavel Ayer encontré La flor Que tú me diste A un guardo Aquella carta Que me escribiste De un rojo pasional Tenía una marca Tu firma Junto al clavel Me puso triste A un guardo Aquella carta Que me escribiste Regresa por favor Pues la vida Es muy corta Salgamos De la duda Y del rencor Muy bien Dice el cantor Lo pasado No importa De todo Nuestro orgullo No es lo peor Renovemos la pasión Pues la vida Es muy corta Y tenemos de calor El corazón Aroma de perdón Añora nuestro ser Perfume de ilusión De un nuevo amanecer Frescor De todo De todo Nuestro orgullo Es lo peor Renovemos la pasión Pues la vida Pues la vida es muy corta Llenemos de calor Y el corazón Y el corazón Añora encontré La flor Que tú me diste Imagen del amor Que tú me diste Aún guarda fiel El aroma Aquel tierno Clavel Ayer encontré La flor Que tú me diste Levántense Y gocen Que la vida Es corta Alégrense Por fin Que lo demás No importa Oigan bien Sin temor Lo que enseña La vida Señores No te busques Otra herida Con el mismo error Oigan bien Levántense Y gocen Que la vida Es corta Alégrense Por fin Que lo demás No importa Tiren Tiren ya Todas las penas Y busquen La vida Con cariño Y armonía Como el agua Y la arena Que vuelo Levántense Levántense Y gocen Que la vida Es corta Alégrense Alégrense Sí señor Que lo demás Que lo demás Anímense Acérquense Sin problema Familia Rácatacatá Cucumbrá Ya los cueros Te llaman Te llaman Tiren Y жен Tiren Cucumbrá Tiren Hacienda S ents complexities Bífやって Cucumbrá Son Tiren 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 ¡Gracias por ver el video! 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 se llama lluvia dorada a ver no para eso está la leche de burra y pepinos dice por acá este rebeca timba y sammy dice que hay tantas cosas sirven para el cutis que si sammy tal cual dice a mí me sirvió para las patas de gallo dice claro lluvia dorada dice por acá se ríe y pones unos emoticones de angelito rebeca está bien 11 36 98 24 10 los últimos minutos y si vamos a votar un pequeño rato más que gozo que gozo a ir radiomanía barulho que a gente faz es imposible vivir sin ti juro que no puedo continuar así la soledad me mata poco a poco y me vuelvo loco si no estás aquí de boca si esa boca terrible este loco claro te canta cariño mi vida te quiero que cosa linda sí que lo cante debe tener una voz de sirena sí sí de tres a vos y claro me canta eso sí bueno 11 36 qué lindo qué lindo qué lindo porque estamos mal estamos estamos mal con esta chica nos peleamos siempre ahora me canta ahora me canta este cariño mi vida te quiero como dice la letra de fondo de lo que estamos escuchando juro que no puedo continuar así la soledad me mata poco a poco y me vuelvo loco si no estás aquí recuerdo el día desde el templo están los de rebeca oh dios imagínate bueno está bien sí con mami y mis hermanos dice la ruleta siempre detonada como siempre sí 11 36 98 24 10 y estamos en vivo hasta unos minutitos más eran las 5 de la mañana seminarista un obrero con mis papeles de solventía que no le dan pa' ser sinceros eran las 7 de la mañana y uno por uno al matanero cada cual tiene su precio buscando vista para un sueño ¡Vamos! 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 El sol quemando es la entraña un formulario de consuelo una foto dos por cuatro que se derrite en el silencio era las 9 de la mañana ¡Santo domingo, ocho de enero! ¡Vamos! con la impaciencia que se acaba tuve ¡Voy ya no hay vista para un sueño! ¡No, no, 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 no! Buscando visa para un sueño Buscando visa para un sueño Buscando visa de cemento y cal Y el asfalto quien me va a encontrar Buscando visa para un sueño Buscando visa para un sueño Buscando visa la razón de ser Buscando visa para no volvernos Buscando visa para un sueño 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 Buscando visa, la razón de ser Buscando visa para no volver ¿Cómo hago compañero pa' decirle Que no he podido olvidarla Que por más que lo intente Sus recuerdos siempre habitan en mi mente Que no puedo pasar Si quiero un día sin verla Si sea desde lejos Que siento enloquecer Al verla alegre sonreír Y no es conmigo Yo sé que le falte a su amor Tal vez porque Seguimos en vivo y tenemos un saludo Bueno Tos, alo Carlito Si necesito sacarme esto de acá Urgente, si Mateo te está escuchando Y te saluda por la pantalla Un saludo para Mateo y el bebote de Vicky Coya Que ahora para que usted que conozca Vicky Coya por fin la pudimos ayudar La sacamos un poco Está en terapia Vicky Coya Ahí la van a ver en pantalla Un problema que tenías La ayudamos La gente En la comunidad de Facebook Que la ayudó Hoy es la May Vicky Coya Pero este Está zafando Está saliendo adelante Del problema que tenía Este Ahí Va a entender Un saludo para La May Vicky de Oyalá Que por suerte Ya pasó la parte de la abstinencia Todo eso Está en tratamiento Este Por ahora no está Bebiendo nada Entonces se mantiene Más o menos Bien estable Si Así que le mando un saludo A Mateo Que está mirando ahí Que Ahora la va a ver Su mamá Este Lo va a reconocer seguramente En la foto Que estamos poniendo en pantalla Para que usted conozca Quien es La May Vicky De Oyalá Que por suerte Está mejor Si Por suerte Está mejor Oye 98 24 Oye 98 Oye Dentro Del corazón Olvidará Olvidará De ti Ella Tiene un amor Olvidará Mejor Olvidará Arrancará De ti Y busco Otra ilusión Ahí la veían Ustedes Señor Señor A Vicky Le mando un saludo A la May Vicky Te vas al carajo Me dice No Bueno Ya zafaste Estás mejor Estás mejor No al alcohol Porque hace mal Y por suerte Bueno Nos ponemos contentos De que estés mejor Si Nos ponemos Que estés bien Que haya salido De esa De ese mal Si Culpa del pay Fede De boom Si Bueno 1136 98 2410 Te pasas Dice por acá Este Que miras loquito Estaba buscando La foto Que malo Dice por acá Jonathan Bueno Se ríe por acá Si May Reve Porque Se llama Bardock Bueno Bardock Porque Este En el gateo Se ponen Con un número No Porque entran en los chat Eso es raro Este Si Entonces se ponen Así Porque Cuando uno tiene Doble personalidad Acá es La Dame Rebeca Pero en el chat Wall Es Bardock 557 Este Que sería una especie De gateo Online Usa otro nick Y hoy no lo puede cambiar Por eso está acá Como eso Es común De los viejos tiempos Si Es muy común 1136 98 2410 Ahí está Un saludo para La May Vicky Hasta que El nene La está mirando Por suerte Está lúcida No está ebria Y puede Este A Mateo Lo puede cuidar Tranquilamente Estuvimos tan preocupados Por ella Si 1136 Los últimos minutos De programa Ya fue Sigue pa'lante Ahí va Estuvimos tan preocupados Aquí va el adicto crítica Cuando me ven por la calle Aturdido de alcohol De bronca y dolor Ahí va la dictocrítica Sin saber que estoy así Por ti cruel mujer Traicionaste mi amor Es que me quiero morir Es que me quiero morir Cuando te veo con él Cuando te veo con él Cuando lo besas lo abrazas Como lo así Y aunque yo quiero olvidarte Entre mujeres y adiós Solo consigo abrazarme Al recuerdo de tu amor Un adicto Soy un adicto a ti Soy un adicto a ti Eres la dosis de amor Me llena mi corazón Es que me ayuda a beber Un adicto Soy un adicto a ti Soy un adicto a ti My Vicky de Oyalá Dice gracias Dice gracias por ayudarme Dice claro Salió de ese Bueno Me alegro por haberte ayudado Digo No hay drama A ver la sala chat dice lo siguiente Esa son de terror Dice por acá Quedate un rato más No ya nos vamos a la mierda Pregunta la minion Sería la de amarillo Si vos vas a soñar con ella Yo hace rato sueño con ella Con esa chica Este Hace rato que sueño Y tengo unos sueños terribles Esa soy yo Dice por acá Vamos Que Muevan el toto Dice por acá Rebeca No puedo Rebeca Estoy hecha pipa Desde la noche Me fui de joda Dice Katerin Loco Me haces un gran favor Dice por acá No se que gran favor Yo vos no te toco Ni con un palo A ver No No Encima El único corajudo Es Jonathan Es Johnny Si Si Soy un adicta A ti Dice por acá Rebeca Si Del paraguayo Cuando lo besas Lo abrazas Cuando lo hacías Amé Y es que yo quiero olvidarme Entre mujeres y alcohol Solo consigo abrazarme Al recuerdo De tu amor Te cuida Un adicto Soy un adicto a ti Soy un adicto a ti Eres la dosis de amor Que llega a mi corazón Que me ayuda bebé Un adicto Soy un adicto Dice por acá Lo siguiente Ya en los últimos minutos Le mandas un beso A mi nene Marcos Dice que mañana Empieza a jugar a la pelota Quedó en un club Está muy contento Tiene cuatro años Así que le mando un saludo Y felicidades para vos Marcos Que mañana arrancas Si Espero que no haga Que termine como Como el puntero Como Marcos del puntero Ojalá que sea otro tipo de Marcos Todos los Marcos son siniestros Como Rapa Mayor Que se llama Marcos Es terrible Si, si, si Ese dice Me dice puto Dice por acá No Si, si, si A ti dice por acá Forro Me dice por acá La Minion canta Soy un adicto a ti Que lindo Que te canten eso Perdóname si te busco Tantas veces Hoy necesito verte Contigo quiero estar Afuera está yo bien Manunciando Un ciclón Es el día perfecto Para el amor 11, 36, 98, 24, 10 Sigue la joda Oli loco Dice Paula Ventieri Que acaba de entrar Dice Digo gracias Dijo gracias Un saludo para Cortate Si Oli loco Bueno Saludaba Paula Ventieri Que acaba de entrar Ya en los últimos minutos Del programa Ya nos estamos retirando Señora, señor Si Porque Pinta el sueño Si Vio señores Como es esto Uno tiene que dormir Uno tiene que descansar Uno tiene que Si Tiene que hacer cosas Si Este 11, 36, 98, 24, 10 Este Si Dicen por acá A ver Tengo un mensaje Porque me escriben Que no pueden escribir En la chat Y estoy explicando Como hay que Entrar al chat Si Estoy explicando Hay gente Que por ahí no le da Y no Y tienes que explicarlo 50 veces Si nos juntamos Formamos un lío No escondida de tu marido No escondido de mi mujer En un puerto de cabañar Vamos a amanecer No escondida de tu marido No escondido de mi mujer En un puerto de cabañar Vamos a amanecer Y hoy quiero amanecer En una cabaña En una cabaña Cuando la lluvia caer Frente a mi ventana Y hoy voy a besarte Suavemente Suavemente Y aclariciar con mis manos Todo tu cuerpo Así lo estamos despidiendo Despacito Gracias a toda la gente Que me hizo acompañar En el día de hoy Saludos Dice por acá Besos a la Buenas noches Que descansen Besos Rebe Que descansen Chau Dice por acá Jonathan Saludos Rebe linda Y canta y baila Sammy Gracias a toda la gente Que me está haciendo Este El piso de aguante En el día de hoy No se olviden De mi parte Salgo el día jueves Por el mismo canal Acá de YouTube Usted encontrará El link En los muros Correspondientes O por Whatsapp Del 1136 982410 Perdón 1136 982410 Desde que no tengo que cuidar tu cariño Hoy tus caprichos Ya no sufro tanto Desde que no tengo que cuidar tu cariño Hoy tus caprichos Ya no sufro Ahí va Él es el gran señor Ahí va Es aquel que está En aquel Roll Royce Ahí va Mire lo que hay Gracias a la gente Me hace acompañada De mi parte Jueves El día miércoles Saldrá El amigo El puntero Con Marcos Dimans Ya En vivo Auspicio Este programa Tiene vergüenza Tiene vergüenza Se hace la difícil Nada mejor que un vasito de Whisky Rapa Mayor Rapa Mayor Sí Después de un vasito de Whisky Rapa Mayor La bombachita Bajará mejor Rapa Mayor Whisky Rapa Mayor Lloras 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 Los he apreciado Whisky Rapa Mayor Para que la bombachita Baje mejor Dice por acá Saludos a Sil La reinita Se los quiere el genio Dice por acá Rebeca Que estaba ahí conectada Que siempre me hace la guante Sí Rebeca toma Whisky Rapa Mayor Gracias a la gente Que me hizo compañía Vamos a trazar Vamos a trazar La batucana De un vasito Junto con Pedro Batur Día jueves 22 horas De mi parte En vivo Nuevamente Me he pedido Tanto a Dios Que al final Ojo mi voz Por la noche Más tardar Yendo juntos A la paz Cartas Grosso Grosso dice por acá Mariana Dojum También A ver Tenemos más mensajes Sí Los comentarios Este pone Sí Se está chupando Rebeca lo loco Sí Whisky Porque toman La chica Y se regalan Sí Gracias gente Y nos despedimos Como de costumbre Con el Amigazo El icono De esta radio Que es JC De Varalodea Así que gracias Y bueno Nos vamos Pero no No lo loco Había una vez Un grupo De amigos Bueno ¿Puedo pedir algo? Si me molesta Carlos O a Borja ¿Puedo pedir algo? Sí Adelante Que ella Que está Lea Un escrito Gremie Nada más que eso Ahí se estás Sí Sí Estoy Pero no No lo tengo Hermano Es que le dimos El otro día Ay bueno Carlos Vos creo que lo tenés Se llamó Una noche Una encrucilada Carlos Si podés Leerlo Yo no puedo Porque no puedo Llegar Más allá De la mitad Sí Te comento JC Que Que si a vos Te parece Lo Lo podamos leer No pero Tenemos mucha gente Porque lo Porque lo estoy Porque lo estoy buscando Lo estoy buscando Y lo puse Y no lo encuentro Búscalo Búscalo Y no lo encuentro Espérame Te lo mando de nuevo No es difícil Eh ¿Por qué? Es Dar el corazón Sí Vos sabés que De sentimiento Es un poco extenso Lo sé Lo leemos Bueno Como quiero Sí Sí Como vos Lees Sería Como el libro De cabecera Para todos Porque esa señora Te meditó Todo eso Me partió Está bien Está bien Está bien Por el contenido Que tiene Y bueno Hay que estar Hace horas Es muy largo Estamos Yo de mi parte Estoy muy agotado Estamos Claro A eso iba a apuntar Yo no Yo no puedo hablar algo No porque Nos quedan 15 minutos Ya como para Tengo mis quehaceres Quehacer Hoy me tomé Justamente un día Y yo me estoy Durmiendo acá No No Luis Yo creo que Ese escrito Que me dictaron Debería ser Como dicen todos ¿No? Mi libro de cabecera Allí ella Como papallera Explica Más Que lo que Todos Los hijos de religión Pudiesen entender Que se lo dijo Muy Muy clarito Que hay Compartido con todos Ellos Que Compadre o comadre Como le digo yo No es Porque Es el apellido Es Es Un orilla Y yo Los compadres O comadres De la que Empanda Solamente Están utilizando Su apellido Pero Allí ella No sé Por qué Me explico Todo A ella Que te Que te dejó Ese escrito Bueno Lo que lo que Te comenté Por privado Es Que Un día Mía Tanto De la París Preferirse En algunos temas Igual Y muy profundo Porque realmente Es muy Muy Hinchucre Que Mi señora Es Se Diga Tocando Y la banda Sigue Cantando Y querían tocar Oveja Negra Oveja Negra Radio Inicio de espacio Público